Colombia es un socio clave para nosotros, tanto a nivel bilateral, como regional, como multilateral. He tenido ocasión de reunirme con el alto comisionado para la paz, el señor Danilo Rueda, con representantes afroindígenas, con mujeres, con jóvenes, con la Iglesia, con víctimas y con líderes que quieren cambio y trabajan hacia una paz total, hacia una paz integral, que es el objetivo del presidente Petro. Gracias por ver el video. La Unión Europea y Colombia tenemos mucho que hacer juntos. Estoy seguro que eso redundará en beneficio de nuestros pueblos, de la relación entre América Latina y Europa y, si puedo, generalizar para el resto del mundo.